¿Qué onda compañeros de aventuras? ¿Cómo andan? Soy Matías y hace como un mes que no nos vemos, ¿verdad? Sí, hace como un mes que no subo video, pero eso termina hoy y este video está todo dedicado a explicar el por qué. C y E, C y E. ¿Por qué no cambiaron esto todavía? C y E. C y E. La primera escala del día de hoy me trajo hasta la calle Defensa, una calle clásica del centro porteño. Y una pequeña curiosidad, ya que bueno, en realidad no estoy en el subte, así que no es un curiosubte. ¿Cómo podemos llamar esto? ¿Curio Baires? No sé, déjenme en la caja de comentarios cómo deberíamos llamar la curiosidad de Buenos Aires. La calle Defensa que me quedó de aquel lado tiene su hermana gemela que es Reconquista. Cuando Reconquista cruza Plaza de Mayo se hace Defensa, o en realidad al revés, porque corren en esta dirección si no me equivoco. Defensa y Reconquista están enfrentadas a propósito porque hacen referencia a las invasiones inglesas. Reconquista hace referencia a la primera invasión inglesa de 1806, cuando perdemos la ciudad ante los ingleses y luego la recuperamos. Defensa hace referencia a la segunda invasión inglesa, 1807, ya que llegan los ingleses, peleamos con los ingleses y ni siquiera llegan a tomar la ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias! Por poco no me mando un video entero del 7 Barrios Amore. Bueno, llegamos, finalmente llegamos al campus de la UTN ubicado en Lugano. Vengo, literalmente como saben, desde el centro. Así que tomé el 7 casi en recorrido completo, que hace Retiro Barrios Amore. Bueno, yo lo tomé desde Plaza de Mayo hasta, sí, Barrios Amore termina acá unas cuadras, creo que son las 6, entre... No, son entre 10 y 15 cuadras más o menos terminan, así que casi me lo mando completo el 7. Hoy es el gran día. Hoy, si todo sale bien, me voy a recibir de ingeniero. Con 23 años voy a ser ingeniero en sistemas de información. Mucha gente me dice que es ingeniería informática, pero no, hay una diferencia bastante interesante y es una diferencia conceptual, más que nada. Ingeniería en informática es una carrera aparte. Se dicta en la UBA y tiene como foco el producto de software final. Ingeniería en sistemas es ingeniería informática, pero tiene otro enfoque. El producto es el destino, pero el foco es el proceso. Ingeniería en sistemas de información se enfoca en el proceso de la construcción para terminar con un software de calidad, mientras que ingeniería informática es el producto. Si alguna vez, alguno de ustedes se mete a hacer ingeniería en sistemas de información, les van a taladrar la cabeza con que ingeniería en sistemas es un proceso, ingeniería informática es una meta. Pero sí, entré a esta facultad en el 2014, o sea, no tuve año sabático de nada. Me mandé, así como salí de la secundaria, así es como entré acá y fue la primera vez que tenía que viajar tanto. Honestamente, yo vivo en la zona de Ballester y tener que ir desde Ballester hasta Villa Lugano todos los días, fue chocante al principio, pero gracias a eso aprendí a manejarme en colectivo, aprendí a manejarme en los subtes también. Es muy gracioso como yo, hace cinco años solamente me quedaba en Ballester, y a lo sumo iba a la zona de Palermo porque mi abuela solía vivir ahí. Era lo más lejos que llegaba. Conocí el centro, sí, porque vamos a excursionar el cabildo y mi yo de siete años, es el cabildo, así. Pero más allá de eso, fue gracias a esto, o sea, más a... Aparte de todos los conocimientos propios que adquirí de la ingeniería de sistemas, también aprendí a moverme. Considero que pasar de la secundaria a la universidad es un paso muy importante, no solo desde el punto de vista educativo del conocimiento de lo que estés aprendiendo, sino del conocimiento de saber moverse. Porque, aunque sea con auto, tienen que saber cómo ir, dónde hay estaciones de servicios, si las necesitan, dónde hay estacionamientos, deben aprender a moverse. Y todo esto, obviamente, desde la suposición de que viven muy cerca de donde hayan ido el colegio, o sea, primaria o secundaria, y las universidades están en la loma del repeludo a la izquierda. Así que considero que este título me vale doble por justamente eso. Dentro de cinco horas voy a tener el conocimiento certificado de un ingeniero de sistemas, y, por otro lado, el conocimiento de vida, que se silla, no me lo saca nadie. Las cosas de sistemas, ojo, hay que admitirlo, hay cosas que se pueden olvidar. Legislación, pongámosle, porque sí, hay legislación en esta carrera. No me acuerdo los artículos propios del código penal, del código civil comercial, no me sé de memoria el preámbulo de la constitución, aunque lo solía saber. Son cosas googleables, honestamente. Pero, saber que si quiero ir de Villa Ballester hasta Lugano, tengo que tomar el tren, bajarme en General Urquiza, tomar el 114 y me dejan la puerta, eso sí, ya no me lo olvido más. Así que bueno, poca gente, pocos y nadies. Vamos a comer algo, me estoy muriendo de ame. Son las 4 de la tarde. Estuve estudiando hasta recién, pero la verdad no puedo quedarme quieto. Es como que, es la emoción, la emoción de haber llegado hasta el final. Así que, dije, no puedo quedarme quieto, tengo que caminar. Y me vine hasta el famoso muro de los graduados de la UTN. En este mismo lugar, acá hay una puerta, que atrás están los vestuarios. O sea, la idea es, terminas de rendir tu último final, te cambias, salís por ahí, te tiran de todo, volvés a entrar y te des duchas para bañarte y cosas. Pero bueno, este es el muro de los graduados. Así que, un par de horas más y voy a hacer una diana y van a jugar tiro al blanco conmigo. Ingeniero Matías. ¡Márquitos! Tomá, Marquitos, tirale. Marcos, tomá. Tomá, tirale, porque estoy grabando. Me lo abro. Con toda la bronca. Con toda la bronca.